Yo tengo la culpa. Siempre estaba tan ocupado que lo obligué a que anduviera con Luis. Quizás pensó que si resolvía los problemas de mis pacientes, yo tendría más tiempo para él. Lo siento mucho. Vaya con su hijo. Lo atrapaste. Eché el anzuelo como lo dijiste y el vengador lo mordió. Aunque no es quien yo pensaba que era. Me equivoqué dos veces. Aprende la lección. Es lo único que puedes hacer. Exactamente, ¿qué dijiste en ese grupo para que el vengador se enfadara tanto conmigo? Debiste haber hecho una actuación convincente. ¿Quién dijo que fue una actuación?